Quiero ser uno de los grandes, y para conseguirlo voy a tener que invertir más tiempo, por eso no podemos seguir juntos. Yo me levanté de la cama y como patada pa' ganas de escupir rap na' más, soy lava, no drama, no drama, somos alcohólicos tanónimos sin fama. No les dé amor, para, que el corazón se me para, el alma se me dispara, ¿y quién me para? La foto se me hace borrosa cuando recuerdo tu cara, no es por nada, otro licor para, tú en copas de plástico brindar por su mirada. Sus besos cálidos, solo lo sabe Dios, trate de hacer los cambios, cuántas cosas no hice por sus putos labios. Escogí rap como carrera y cualquiera habla del artista de una manera grosera. Trabajan en presa y critican sin penas y el sueño es más allá que unas polas en quincena. Trabajo de noche, no sé, me gusta el color que tienen las letras después de las doce. Aquella luna me conoce y varios amaneceres relatando mi entorno nublado entonces. Vengo de esos fríos bosques, árboles de cemento, aves de metal, luz artificial de poste. Soy de los que enamoran acapella, quieren luz, préndela. Yo sé solo horrible noche, la libertad es sublime, aunque mi cuerpo sea una cárcel. Mi mente vuela como un cóndor libre, heroín a mi cosa sensible. Buscando las ondas que cruzan, lo va fresentando en mi oído y así me equilibren. Rapeo como la vida, de forma grotesca e insensible. Cuatro hojas, el espero casi ni sirve, casi sin ver. Aquí se sueña mucho y por escribir ni se duerme. ¿Qué le pasó al papel? ¿En qué momento de mi vida me transforme en él? ¿Sube el volumen de él? ¿O ponte un beat, yo te parto él? No importa mi nombre, soy hip hop, siempre saben quién es él. Buscando en mi pasado te encontré, haciendo lo mismo que hacías esa vez. Recordé el tiempo, no volví otra vez y te dejé por... Un, dos, tres, entre comillas y estrés. Despeje la mente, no piense en ella, cuente hasta diez. Así esté triste, muestre las caries, las heridas sanarán después. Tal vez otro concierto solo aquí en mi cuarto. La soledad, VIP en palco, presencia al acto. El buen rap reconoce sin nombrarlo. Si digo hip hop, el silencio dice... ¿Qué dice? No dice nada. ¡Exacto! El viento no va a decir nada si me conformo callando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.